Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en un ruedo, ni 4 ni 40, eso que son, golpes contra las paredes, no sé lo que es la verdad, hay muchos logros que los consigo sin saber que es, y que todavía no lo he conseguido, vaya, se lo han hecho casi tantas paredes, en fin, si no, aquí me puedo tirar todo el episodio, ahí dando vueltas, vale, pues vamos a continuar por donde lo dejamos, en el episodio anterior matamos a dos guardianes, y liberamos que nos estaban atacando, y ahora vamos a hacer algo creo que relacionado con Jonigat, vamos a mirar la misión, dice, uh, escrito sobre fantasmas, vale, justo al día siguiente, rescata Jonigat, si, salvar a mi colega, vamos allá, vamos a salvar a Jonigat, Jonigat, no ha sido fácil, se ha quedado fuera de la grida, es raro, me he pasado, mierda, claro, hombre, venga, a que lo vamos a salvar directamente, en el robot, en el robot, vale, empieza la misión, es que Jonigat, a lo mejor no le puede, no, no está en ninguna simulación, uy, me vuelven a meter, uy, me vuelven a meter, ¿por qué salió para volver a entrar? ¡Bum! ¡Boom! 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 ¡Pero un abrazo, maricón! Para salvar a Johnny Gat, sabrán dónde estamos. No hay idea. Pero si hubiera estado en la cama, diría que es una grabación de grabación o un peco de mierda. Johnny Gat es el más viejo amigo que tengo y el más malo madre que sé. No sé, lo he acercado cuando pensé que Felipe Loretta ha llevado a la casa. Ahora que sé que es vivo, he caminado por la caja para traerle a la tierra. ¡Está vivo! ¡Uff! ¡Qué tío! Se sacó la katana. ¡No importa! ¡Qué reacción! ¡Brr! 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 Mi traje se ha convertido en 8 píxeles O sea, depende de como vaya yo en el juego O sea, casi es la mente de Johnny Giles, ¿no? Básicamente ¡Ya ves! A ver, podemos agarrar Un batido Se ocupa la vida, ¿no? Tío, sin música esto no tiene gracia Vamos a ponerlo musiquita ¡Va, vamos a poner musiquita! ¿Qué sonido? ¿Qué cojones? Un poquito de música ¡Ya ves! ¡Ahí estamos! Un poco de música de 8 bits de toda la vida El momento es fácil ¡Oh! 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 No puedo creer que aún estás vivo, Johnny ¡Johnny y yo estuvimos! ¡Vamos! ¡La vida de la vida es el H.Q. en este lugar! ¡Cómo mola! ¿Ves que surrealista es el juego? Me recuerdo... ¡Wow! Pero está fuerte el Johnny Giles, ¿eh? ¡Vida! ¡Oh! ¡Tienen bates! ¿Por qué no puedo coger los bates? ¡Dame un bates! ¡Quiero coger un bates! ¡Por algún motivo no puedo! Creo que todavía no ha cogido a nadie bien Vamos a probarlo ¡Wow! ¡Bum! ¡Qué guay! Mola porque lo han hecho bien Estilo 8 bits pero con algunas animaciones ¡Es que... ¡Qué tal y que cual! ¡Mola! ¡Me mola el rollo, tío! ¡Me hace gracia! ¡Oh! ¡En fin! ¿Ves como se podía coger algo de esto? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde está Warren? ¡Uh! ¡Estoy aquí para Aisha! ¡Para la mierda de mi camino! ¡No creo que lo que sea! ¡Wow! ¡Está muy tarde, hombre! ¡No te destruirás a Warren Warren! ¡Mira una mierda! ¡Estoy mal! ¿Estamos? Ah, vale, estábamos celebrando ¡Está distorsionada la voz y todo, tío! ¡Qué bueno! ¡Estamos dentro de la Reina de Reina! ¡Warren Williams está en adelante! ¡Vamos! ¡¿Por qué hay muñecas hinchables en todos lados?! ¡Mira la seccionista! ¿Qué quieren decirnos, tío? Al final serán las reinas Además, en una misión secundaria ¡Peleabas contra el objetivo! ¡Peleabas contra una muñeca hinchable! ¡Qué dato fuerte! ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué es lo que cojo? ¿Un machete? ¿Una guitarra? ¿Una cuchara gigante? ¿Un test de embarazo? ¡Uh! ¿Quién es lo que te hagan? ¡Ah! ¡No, que tú sigas, Roneo! ¿Por qué he llevado dos cuchillos? ¡Y un hinchable! ¡En juicio, yo quiero dos cuchillos! ¡Tiene un bate! ¡Buah! Cogí otra vez la cuchara No, spawners de enemigos Aquí lo mejor Siempre ha sido machacar botones, ¿sabes? La técnica no lo era tanto Si es tan fácil como esto Machacas botones y au Uh, perdón Uh No puedo agachar Curri ¿Qué dices, hombre? ¡Habra! ¡Hamburguesa! ¡Boom! ¡Boom! Se me dio el puñetazo, tío Bueno, porque perfectamente podría haber sido un juego De 8 bits de referentes podría haber sido, a lo mejor lo es si no me he enterado, Sign Row 1, no creo si fue también de temática rollo 3D y esas cosas, no sé, como no he jugado ninguno, sé que el 3 es igual y el 2 también, pero el 1 no sé nada. Dios, Warland Williams de los Spice Kings. Wow, tiene barra de vida. Esto es serio business. Warland Williams de los Spice Kings. ¡No! Me queda uno de vida, ¿no? No, ya está, ya está. Ah, sí, sí que me quedaba, me lo he matado. No, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡Tú, ganas! ¡Estas sonido aquí, no, no! ¡Tú tenemos que ir a la casa! ¡Más! ¡Más! Día 2. ¡Vamos! Día 3. ¡Fuera! ¡Estamos casi ahí, maldita! ¡Mira a todos estos rodenes! ¡Vamos! ¡Estoy diciendo, hombre! ¡Es demasiado tarde! ¡Tienes que salir de esto, Johnny! ¡Estás realmente empezando a me p***! ¡Ahora, vamos! ¡No tenemos que ir! ¡Otra cuchara! ¡Tenemos otra cuchara! ¡Venga! ¡Pues he hecho de los Sainz! ¡Ah, no! ¡No era de los Sainz! ¡Era de los otros! ¡Ni lo he diferen... ¡Oye, no puedo coger la vida! ¡Maldita sea! ¡No puedo andar hacia atrás! ¡Por algún estado emotivo! ¡Uh! ¡Dinero! ¡Eh! ¡Ahí está el bate! ¡Uh! ¡Cuánta gente! ¿Por qué en algún momento se te ocurre tirar el bate? ¡No entiendo qué beneficio puede tener! ¡Bum! ¿Por qué hay...? ¿Por qué? ¿Por qué había lava? ¿Por qué había un agujero en la ca... Tío, no lo sabía... ¡Oh! ¡Es un engajero! ¡No te vas a entrar! ¡No te vas a entrar, Johnny! ¡No te vas a entrar! ¡¿Cómo que tú estás?! Que este nivel, no me digan más. Entras y ya está. Un error. Este es el final ya, ¿no? El boss. ¡Quieta, Aisha! ¡Que sea, cuatro monedas! ¿Te has dado tú también? ¡Johnny! ¡Oh, ya está! Y ratifica desaparición de parpadeo y muerto. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Es súper fácil! ¡Súper! ¡Ahora se ha vuelto súper! ¡Me va a matar, eh! ¡Me lo hago! ¡Me lo hago! ¡Me lo reviento! ¡No! ¡No! ¡Me quedan dos reparaciones! ¡No! 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 Su viaje fue finalmente terminado. Johnny Gat fue una vez capaz de mantener a Aisha en sus brazos, pero la reunión fue de pronto terminada. En la cara de Johnny Gat ahí. Osea que Asha esa murió, eh. Osea me suena que estaba muerta, que era el final de Gat Out of Hell, puede ser. Esta muerta Asha. Esta muerta. Un juego de planeamiento lateral. Decía que era como lo de... Ahora no. La armadura de combate. Solo la usamos para rescatar al primero, a Matt Miller, y ahora. Vale, ahora si que voy a quitar la música. Y nos vamos a rescatar a Gat en este nivel. Pero pesa más largo. Me da igual. Bueno, a lo mejor no la quito. Ya quemadla. Claro que me acuerdo como funcionaba el desplazaje. Con la Q eran los misiles, perfecto. Y con la Q eran los misiles, ya está todo esto. Vale. Vale, tengo que recorrer el traje no se cuantas millas. No se lo hago. Vale. 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 Puse a mi que hay alguno. Si, lo hice. ¿Hay alguien? No. Vale. 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 Puse a mi que hay alguno. Y está pasando por la base. Y está moviendo a la base. Esto es una orden de matar. Repite. Un orden de matar. ¿En el movimiento? Vale. Voy a intentar encontrar un camino. Veo un traje de alienígenas, Kenji. ¿Solo 100 muertes con traje mecánico? ¿Nada más? Si, pero recordad que es una misión. Bueno. Es como una misión de secundaria, digo. ¿Solo 100 muertes? A veces es un secreto. Aquí no hay un secreto. Vaya, así de... Este tipo de juego, los coleccionables, sí. O sea... No es de encontrarlo. Es de cogerlo y ya está. Parece que tienes cabeza muy profunda dentro de la base. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está una de esas ruedas rojas rojas? Zeniak no tiene una oportunidad. Y aún no puedo llegar a la gente. Venga, hombre. ¿Sabes lo que dices? He visto tantas personas llenas de esas cosas. Hay muchas personas, Kenji. ¿Y si nos trajamos a Zeniak? ¿Y si nos trajamos a Zeniak? ¿Y si nos trajamos a Zeniak? ¡Solo 100 muertes! ¡Es correcto! Los hombres no tienen una casa para volver a nada. ¿Qué pasa ahí, Kenji? No hay mucha gente. ¡No hay mucha gente! Parece que el LOL. ¡Las juego! El LOL o el Heroes of the Storm desde aquello juego. Con LOL nunca empecé y nunca... Nunca... No... O sea, antes del ordenador estaba súper obsesionado con jugar al... al LOL. Luego lo tuve y como ya había empezado al Storm, pues dije... ¡Si! He jugado al Storm. Me ha gustado mucho, no me ha gustado mucho más. Y hoy he probado la... 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 el este entrenamiento nada más. Luego José Maid dijo que me dijo que no juegues al LOL. No juegues al LOL. ¡No juegues al LOL! Tranquilo. ualmente la... la potencia de su들 es el H5. ¡Suscríbete! No queda nada el jefe de nuevo. ¡No he dejado el LOL. Seguirá a lodos para cargar a todos, ¿no? Todo esto lo he hecho John. No, no, no lo he hecho yo. Los he hecho John. Y que van a poner y todo. ¿De dónde pedirás atención a los robots que están por su casa?! Tal vez hay los moños de zombies estrollaquedad en otra sala otra. Están más preocupados por Johnny, que por mí! Es que soy un robot pero no, a ellos les da igual el J-God... Yonigat. Yonigat requiere más atención. Más hombre. Presidente número 2, Presidente Isley. Todos soldados están procesando la Cámara 9, ahora. Buen trabajo, todos. ¿Dónde está la Cámara 9? No sé si puedo ver el diseño del barco, no significa que sé cuáles son las reglas. No... no sé dónde estoy. ¡Dónde está! ¡Algo en la puerta! ¿Qué significa eso? ¡Bernetane! ¡Ah! ¡No, no lo he roto! Ah, no, ¿no puedo matarlo por delante? Mata a todo el mundo. Es una buena directriz. Hay que matarle por detrás. Sí, hay que matarle por detrás. ¡Uh! Vale, vale, hay que darle por detrás. ¡Ah, amigo! Eso cambia muchas cosas. ¡No! Lo sabía. Sabía que algo así ocurriría. ¡Hola de nuevo! ¡Fallido! ¡Has muerto! Me dice desde el punto de... ¡Has muerto! Vale, será largo, pero lo vamos a hacer. Sí o sí. Sí. ¡Ah, sí! ¡Ah! Es más fácil. Te pones detrás de algún modo. Probablemente activaron un fiel. ¿Están tratando de detrás? ¿No, Zinyak? Probablemente para detener, Johnny. ¡Dame un minuto para descubrir algo! ¡No se, tío! ¡Dame un minuto para destruirlo! ¡No se, no se. ¡Has muerto! ¡Vaya atención! ¡Oh! ¡No se, no! ¡No se, no! ¡No se, no se, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se, no! ¡No se, no se, no se. ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Cuánta gente! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Vuela! 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 ¡No te caigas! ¡Vuela! Me he puesto en un sitio donde debería haber muerto ¡Pero no he muerto! Por un error del juego, no he muerto ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Está eso bien! Debería haber muerto, pero no lo he hecho ¡Porque soy el mejor! No hay más, ¿no? Que queda una torreta ¿Quién dispara? ¡Uuuh! ¡Socos! ¡Ah, vale! Hay una torreta ahí ¿Como me meto para destrozarla? ¡Si está ahí! ¿Como me meto para destrozarla? ¡Ah, vale! ¡Solo era eso! ¡No hacía falta destruirla! ¡Pues ya está! ¡Paso de vosotros! ¡Uuuh! Ya ves Destruye a murder boss, 36 de 60 ¿Ahora qué? Johnny Estoy lleno de cadáveres ahí No, no son tantos realmente Cuando salís de mi nave maté Maté más o menos los mismos Pero te lo quieren pintar ahí como un super monstruo No, no están tan rápido Uf, tiene sus gafas Le ha clavado un cuchillo Yeah Shiny, ¿Qué ha tenido que hacer? Estoy en el avance清楚 haciendo mi manera Mald pasar contra 1000 Matando malos genéricos. ¡Boom! Ya ves, que pega los tiros, ya está. No, es más divertido, pero ahí va a inflarlo, hostias. O sea, en el avión, cuando lo de Asha, que Johnny había muerto, no hubiera muerto, sino que había aparecido el tío este y lo había raptado a él antes que a nadie. Y habían hecho creer que estaba muerto, antes que a nadie, porque Zinnia pensaba que este tío solito se lo podría haberse... Uy, ¿y eso? Se podría haber cargado solo al Imperio Zinn. Colega Johnny Gat. Ya va a saber que va a hacer alguna misión de Johnny Gat. Logro desbloqueado. ¿Ya tocaba? Ya tocaba, tío. Salvarle. Bueno, en el siguiente episodio haremos más misión cejas, haremos muerte desde el cielo. Mira, Marte, se va ahora a hacer esto. Vamos a hacer alguna secundaria. No, me apetece grabar, digo. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!